No solo países, sino que también corporaciones se comprometieron el día de ayer y en ese marco también le dieron un premio al Presidente de la República por lo que él ha hecho en pos de aquello, una alianza del Atlántico. Vamos a continuación a otra noticia que viene desde Finlandia y tiene que ver con el plástico, porque uno de los principales problemas es que puede sustituir al plástico. Bueno, en Finlandia un revolucionario material se acaba de conocer y es natural. Investigadores de Finlandia han resuelto este problema inspirándose en la naturaleza y con ingredientes biológicos. Se trata de una combinación única de materiales que supera en firmeza, resistencia y extensibilidad a los actuales productos sintéticos. Técnicos e ingenieros de la Universidad Alto y del Centro de Investigación Técnica en Finlandia adhirieron cibras de celulosa de madera a la proteína de la seda de la telaraña. La seda de la telaraña es uno de los productos naturales más flexibles y resistentes, como todos muy bien sabemos. El resultado es un material muy firme, elástico, resistente, que bien podría reemplazar el plástico en múltiples usos. Según el profesor Marcus Linder de la Universidad de Alto, la naturaleza ofrece excelentes materias primas como para poder sustituir al plástico. La gracia, que siendo tan bueno como el plástico, es biodegradable. Por lo tanto, nos permitiría dejar el plástico de lado. Es un notición, Eduardo. La verdad es que hoy día uno de los grandes flagelos que ha vivido el planeta Tierra tiene que ver con la cantidad de plástico que está dando vuelta en tantas partes, particularmente en el océano. Se habla de que de aquí al año 2050 vamos a tener más plásticos que peces en el mar, lo cual es absolutamente dramático e insostenible. Y además, como en nuestra vida, Eduardo, también el plástico está en todo, en nuestra cocina, en nuestras manos, en los escritorios. Y es ahí donde nosotros como ciudadanos podemos darle una vuelta de tuerca a las cosas y empezar a pensar distinto y empezar a consumir distinto también. Buena noticia. Bien para Finlandia. Ojalá que esto se popularice, se masifique y que sea lo suficientemente atractivo en términos económicos como para que pueda llegar a todos. Absolutamente. Y bueno, nosotros seguimos, Eduardo, recorriendo la ciudad porque hoy día son muchas las personas que están en torno a esta revolución verde, esta revolución pacífica que es la sustentabilidad. Y bueno, fuimos a conocer a Gaby Zambrano, yo me imagino que tú la conoces, ella es modelo, también conductora de varios programas de televisión. Y ella también tiene un lado eco en esta cruzada que tenemos todos hoy día, inclusive cambiar paradigmas como por ejemplo el vivir más retornable. ¿Te puedo decir algo? Gaby Zambrano que trabajó con nosotros acá en Así Somos, trabajamos juntos. Ah, se mira. Ella también, al igual que Andrea Hoffman que hablábamos la otra vez hace mucho tiempo que viene con esto del plástico y del verde y de todo lo demás. Y de hecho, que sirva esta sección como una invitación a todos para que todos tengamos también nuestro lado verde y lo podamos contar, lo podamos mostrar, nos podamos lucir, digamos, desde esa perspectiva en redes sociales, donde usted quiera, utilícelo, délo a conocer, porque los ejemplos son los que van dejando una huella para los que vienen. Esa es la mejor forma de transmitir esta revolución. Mira, a veces, Eduardo, yo veo harto en las redes sociales que tú pones una iniciativa que tomaste en tu casa o algo que decidiste hacer como un eco-giesto y aparecen los opinólogos que te dicen, claro, pero también te subiste a un auto, también tienes una huella de carbono a la hora de comprar un producto. Yo creo que hay que ir de menos a más. Cuesta encontrar el sendero de la sustentabilidad, pero cuando uno empieza con pequeños gestos, con pequeñas cosas que pasan en tu casa, es increíble cómo empieza todo esto a generar un círculo virtuoso. Así que, no se desanimen, no hay que desestimar el camino si es que uno en algún minuto comete un error, simplemente hay que informarse y aprender a vivir más sustentable. Esa es la mano, si nos ayuda a limpiar, nos ayuda a ensuciar. Exacto. Si usted no es capaz de tener otro... Aquí anda, es que tú, aquí y allá, a mí van su vida, mi chacho. Mira, fue muy entretenida la conversación con Gaby Zambrano. Ella nos contó de su historia en Japón. Tú sabes que Japón es uno de los países más ecológicos y sustentables y lo tienen que hacer básicamente por obligación. Ella vivió un tiempo en ese país y nos contaba cómo los japoneses tienen en el ADN hoy día el tema del cuidado del planeta, pero no desde este año ni hace dos años, estamos hablando desde el año 98, donde ella vivió en ese país. Hoy día el desafío es sumamente amplio, sobre todo para nuestro país, estando a puertas de una gran cumbre climática como la COP25, que va a ser en poquito tiempo más, vamos a ser la sede, la casa matriz de la COP25 este año. Así que los estándares están altos y justamente de eso también estuvimos conversando en esta ruta. ¿Vamos a ir? Vamos a ir. Independiente de que estemos en plena ciudad, también estos espacios te trasladan, te transportan a, no sé, encontrarte contigo. Ya empieza, empezará la primavera, o sea, estamos en pleno ya, lo que pasa es que también es cierto que el cambio climático se ha notado mucho en Chile en los últimos, sobre todo en los últimos tres años, donde no hemos tenido invierno como corresponde. Yo creo que este ha sido el año más crítico en el invierno chileno. O sea, llovió cinco días, poca nieve, se agradece este rico sol que tenemos hoy, pero claramente hay un cambio. Los jóvenes hoy en día tienen más información, están más conscientes en la parte ecológica, en la sustentabilidad, en cómo aportar al medio ambiente. Y eso lo veo y lo escucho a diario. ¿Cómo hoy en día también tú trabajas, no sé, por temas de autoestima, el deporte, la alimentación saludable, todas esas cosas que son parte de que uno como ser humano sea un ser feliz? Entonces, medito para conectarme conmigo, un poco para pensar también cómo estuvo el día, cómo, qué cosas, qué rescato, qué cosas buenas, qué cosas malas, qué sensaciones tuve, positivas y negativas, trato de rescatarlas todas. Y con eso me quedo en la noche. Agradecer también, o sea, uno escucha hoy en día que todo tienes que agradecer, tienes que agradecer, pero sí, ¿sabes qué? Es verdad, hace bien, hace increíble para la mente agradecer todo. O sea, te conectas con cosas tan bonitas y que tu día termine de esa manera a mí me parece fantástico porque así mismo va a comenzar el próximo día.